Hemos estado revisando el concepto de series y secuencias, que son sucesiones, de dos tipos, las secuencias, que son filas de números, y las series, que son filas de números con relaciones matemáticas entre ellos. A estas, por lo tanto, las series, como son números con relaciones matemáticas, o aritméticas, principalmente la más común, es la adición, o la suma de esos números, a la cual le llamamos sumación, o en el mejor español, más bonito, es una opción a menos raro, sumatórica. A la que representamos con el símbolo de la letra sigma mayúscula griega. Es la sigma mayúscula, la minúscula es esta. ¿Sí? ¿Sí la han visto? Se usa, se usa, se usa, se usa por ejemplo en física, muy frecuente usar la sigma mayúscula en física. Bien. Ok. Hemos visto como las series matemáticas, las series numéricas, también llamamos, que son filas de números, series que llamamos en el panel, sobre ellas numéricas. Son conceptos matemáticos, es un concepto, una serie de números, una fila de números con relaciones matemáticas entre ellas, son conceptos matemáticos que podemos encontrar, representan menos naturales. o sea, como que los números existen en la naturaleza, cada cosa sería un uno, si los adicionamos serían varias cosas, que pueden ser relacionadas, comunes, iguales, parecidas como las vagas negras en esta aula, que son comunes entre sí, y distintas a las vangas verdes que también están en esta aula. ¿Bien? Eh, por ejemplo, eh, las flores que surgen en la tierra, aparecen en la tierra, se forman en la tierra, por selección, por selección natural, hace aproximadamente 650 millones de años. No, mentira, 65 millones de años, aproximadamente, es cuando aparecen en la evolución, a través de la evolución, o por medio de la evolución, las plantas vasculares con flores en la tierra. Bueno, algunas de ellas tienen, por decir algo, eh, tres pétalos, y otras tienen, eh, cinco pétalos, y otras tienen, ocho pétalos, y otras tienen, trece pétalos. Y otras tienen, y otras tienen, veintiún pétalos, y otras tienen, me entienden, eh, no, sí, me equivoqué. Treinta y cuatro pétalos, ¿cómo sé que me equivoqué? Eso sería una secuencia, ¿sí? Porque son una fila de números separados por comas. ¿Cómo se pieza a secuencia de números si tiene cierto, cierto patrón? Este número es la suma de tres más cinco, igual a ocho. Este número es la suma de cinco más ocho, igual a trece. Este número es la suma de ocho más trece, igual a uno y uno. Por eso es que, yo sabía que este tenía que ser treinta y cuatro, porque si era la suma de trece, más veintiuno, es igual a, es más una, cuatro, dos más una, tres. Entonces, ¿cuál sería el siguiente término en esa secuencia? Cinco. ¿Cuánto? Cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco. Y así podríamos seguir una serie ilimitada o infinita. Esta serie fue una serie numérica, de hecho, aquí, comencé con el tres porque estaba yo hablando de de flores y las flores son cosas que existen en la naturaleza y yo no conozco flores que tengan dos pétalos. No sé, no soy botánico. Ustedes están estudiando biología, a lo mejor alguno de ustedes está interesado específicamente en la botánica, quizá quiera finalmente la botánica sea botánico y sepa más plantas que yo. ¿Alguno de ustedes conoce una planta con dos pétalos? ¿Con un pétalo? Es más, podríamos empezar con cero pétalos. Sí. Pero no sean vasculares, por lo menos las coníferas no tienen flores, no tienen pétalos. Los helechos no tienen flores, tampoco tienen pétalos. Entonces, si hay flores, si hay plantas que tienen cero pétalos, ¿pero por qué no tienen flores? Entonces, plantas con flores no hay con cero. Pero sí serían números, y por eso lo ponen con otro color, que podrían estar en esta secuencia, el dos, el uno y el cero. ¿Cómo sé que sí podrían estar en esa secuencia? Porque tres sería uno más dos igual a tres, y el uno sería consecuencia del cero más nada, o más uno, sería igual a uno. ¿Bien? Entonces, esta secuencia que tiene esta relación proporcionalmente entre números fue descrita, fue descubierta tal vez por el matemático italiano de apellido Fibonacci. y por eso se conoce como la secuencia de Fibonacci. Y existen, esos números existen relacionados con cosas en la naturaleza de tareas. Entonces, las secuencias y las series numéricas nos ayudan entonces efectivamente a encontrar patrones en la naturaleza, nos ayudan a ser modelos de la naturaleza y entonces son herramientas de la ciencia porque la ciencia se dedica a tratar de entender la naturaleza, conocer la naturaleza, tratar de entenderla, tratar de describirla, quizá para tratar de predecirla, saber qué esperar en el futuro. Realmente es casi como el verdadero poder de las que serían verdaderos pitonizos o pitonizas, o sea, adivinos del futuro, los científicos que usen este tipo de herramientas. Pueden predecir qué encontraríamos más adelante, qué podríamos tal vez encontrar entre las plantas vasculares, tal vez haya por ahí una planta vascular con flores cuyos pétalos sean ¿cuántos? ¿cuántos? ¿cuántos es 34 más 55? 89, el siguiente número en la secuencia de 15. Y cuando la encuentran dirían, aquí está, mi predicción es cierta, casi como se llama pitonizos. Pareciera que esta es una magia real, entonces no sería mágica, es matemática y es ciencia y es ciencia. Es herramienta para la ciencia. Matemática es ciencia y herramienta para la ciencia. Entonces, ¿cómo obtuvimos el número 8 sumando dos términos, dos términos, dos términos de esta secuencia? No todos. Sumamos por pares, sumamos partes, partes de la secuencia. Bueno, hoy vamos a hablar del concepto de, estamos hablando de sumatorias, vamos a hablar de las sumas parciales en las series en particular. Aunque también podemos decir que esto es una suma parcial en la secuencia, entonces las sucesiones pueden sumar, son filas de números que pueden sumarse, puede sumarse toda la fila o pueden sumarse segmentos o partes de filas de números, esas sean las sumas parciales. A las que podemos representar tal vez de esta manera. Comenzamos por representar en términos generales una sumatoria, una suma de una serie de números. La serie A sería el término A1 más A2 más A3 más A4 más A5 y es una serie infinita. Bien. Podríamos, así como tenemos aquí la suma de 0 más 1 sería el primer término más el segundo y a este le podría llamar A mayúscula sub 1. A mayúscula sub 1 es la suma de A1 de A de A del primer término más el segundo término de la serie. Es la definición A sub 1 es A mayúscula sub 1 es A minúscula sub 1 más A minúscula sub 2. voy a cambiar de color para que sea más claro hagamos ahora la suma de A sub 2 más A sub 3 sería entonces A mayúscula sub 2 sería A minúscula sub 2 más A minúscula sub 3. ¿Cuál sería A mayúscula sub 3? ¿Cómo lo definimos? La suma de A minúscula sub 3 más A minúscula sub 4 A sub 3 más A sub 4. Y así podría hablar de que tenemos la suma de pares de números que nos estaría representando por ejemplo tal vez a los términos animales. Serie de Fibonacci que sería la sumatoria de los números de Fibonacci los números de Fibonacci son los que forman la secuencia que son resultado de la suma de pares de términos en la secuencia. Pares sucesivos no son pares alterno porque me puede decir bueno yo quiero sumar 0 más 2 y 1 más 3 2 más 5 sería la suma de términos alterno 1 sí 1 no 1 sí 1 no en este caso sería la suma de términos consecutivos en una secuencia. Entonces sería una buena definición de la secuencia de Fibonacci. Pondemos un ejemplo para ver si esto que estamos haciendo aquí es cierto. Decía Richard Feynman físico que participó en el proyecto Manhattan para la nutrición de la hormonatónica y su principal aportación a la física no fue esa que se llama una aportación a la guerra no, su aportación a la física fue que él fue quien pudo dar de manera bastante clara una o elaborar un modelo cuántico para la electricidad para el electromagnetismo de hecho y eso le meritó el premio Nobel de física decía que no importa la ciencia funciona planteando hipótesis son explicaciones preliminares sobre la naturaleza cómo funciona la naturaleza imagino cómo describo cómo y digo así funciona la naturaleza eso es una hipótesis y no será una afirmación real el signo sea un modelo real de la naturaleza hasta que lo demuestre a través de un experimento o una observación del fenómeno real por ejemplo la serie es de Fibonacci o los números de Fibonacci esto de aquí es cierto encontramos plantas que tienen plantas con flores que tienen ese número de pétacos o incluso de semillas entonces esa es la forma que ese es el experimento o observación que nos daría la hipótesis del Fibonacci y decía Feynman no importa qué tan bellante seas qué tan bella se vea tu hipótesis si la observación o el experimento demuestra que no es que no es cierto tu hipótesis es falsa y no te queda más que abandonarla y cambiarla por otra entonces no importa qué tan bueno seas qué tan chicho seas qué tan famoso seas qué tan popular seas o qué tan famoso científico seas si tu experimento demuestra que tu hipótesis es falsa la hipótesis es falsa punto entonces tenemos que demostrar que esto es cierto ¿cómo lo hacemos? poniendo un ejemplo de una serie pongamos la serie A y la serie A es 1 1 justo el símbolo de más 1 más 4 más 9 más 16 más 25 ¿cuánto es A sub 1? 1 más 4 sería igual a 5 A sub 2 4 4 más 9 y esto es 3 A sub 3 9 más 16 esto es igual a 25 A sub 4 16 16 más 25 y esto es igual a 41 41 ¿sí? ¿sí? ahora podemos hacer otra serie de sumas parciales estas son las sumas parciales tipo Fibonacci y lo que obtenemos es otra serie ¿bien? vamos a hacer ahora se la voy a hacer en verde acá diferencial a la serie A verde puede ser A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub 5 igual a igual a 0 más es una interina vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer la serie puedo yo redefinir A sub 1 como A 1 más A 2 sería esto ¿bien? y ahora puedo también definir A sub 2 como A digamos esto es decíamos aquí tipo Fibonacci ¿bien? porque es la suma parcial de pares de términos en una serie no es Fibonacci se parece en este patrón donde lo que tendría sería yo la sumatoria de estas A mayúsculas sub n ahora estoy con esta ¿y cuál va a ser la? ¿va a ser lo mismo? ¿lo voy a repetir? no hay un día no no es solo este distinto porque esta es una serie infinita y esta es una serie infinita empieza en el primer término A sub 1 y termina en el quinto término A sub 5 no no solamente es la diferencia sino hay una otra diferencia A sub 1 más A sub 2 es la suma de los primeros dos términos que es igual a A mayúscula sub 1 A mayúscula sub 2 ahora va a ser A más sub 1 más A sub 2 más A sub 3 ya es diferente A sub 3 ¿cuál supone que sería entonces? A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 efectivamente usamos los mismos números para ver ¿qué sucede en ella? ¿cuál es la diferencia? la serie A sería entonces 1 más 4 más 9 más 16 más 25 ¿cuál sería A sub 1? 1 más 4 1 más 4 que sería igual a 5 A sub 2 1 más 4 más 9 1 más 4 más 9 1 ¿y eso cuánto es? A sub 3 sería 1 más 4 más 9 1 más 4 más 9 más 16 ¿y eso cuánto es? ¿cuál es A sub 4? A sub 4 ¿cuánto es? ¿cuál es la suma? ¿cuál es la suma? 55 ¿cuál es la suma total? la sumatoria de los A términos desde el primero hasta el último ¿cuánto es la suma? ¿cuánto es la suma? 1 más 4 5 más 9 14 más 16 30 más 25 55 ¿cuál es la suma total? ¿qué sucede si ahora lo que tengo es A sub 1 más A A mayúscula sub 1 más A mayúscula sub 2 más A mayúscula sub 3 más A mayúscula sub 4 ¿eso cuánto es? sería 5 más 14 más 30 ¿cuánto es? Sería otra serie Pero esta es otra serie Lo que sí encuentro es que A sub 4 Sería igual A la serie Original A Estas A sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 Todas estas, cada una de estas Igual que estas Son Sumas Parciales Sumas Parciales Y me pueden ayudar Dependiendo como las definan Para entender un poco mejor Este asunto La conclusión aquí Podría ser que Esta Que dijimos que es una sumatoria Esta es la sumatoria de las As Pero esta A Es igual a la suma de estas Que sería entonces La sumatoria De los A Términos Y Desde Y Igual A 1 Hasta 4 En este caso Hasta 5 ¿Bien? Pero no solo 29 Es Ah, 104 No sé Que el día es el resultado Aunque nos equivocamos todos juntos Aquí somos solidarios Si metemos la pata La metimos todos juntos Imagínense el tamaño del hoyo Para meter las tantas patas Siento Siento que nos equivocamos Siento 4 O 0 Esta En este caso 55 Sería igual a A Sería igual A la sumatoria De Los Términos A Su I Desde I Igual A 1 Hasta 5 Hasta el quinto término ¿Bien? Si fuera una serie infinita como esta Si fuera una serie infinita como esta Si la serie es infinita Si es infinita Simplemente queda La sumatoria De los A Y Términos Desde I Igual a 1 Hasta ¿Bien? ¿Bien? Esto sería La sumatoria Más bien Total de A Correcto De los A Sub N Donde N serían N Esas 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 ¿Bien? 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 Generalizando Entonces Esta sería Este 5 Es este Es hasta N Y entonces sería Hasta N ¿Cuántos términos? ¿Cuántas sumas? La primera Más la segunda Más la tercera Más la cuarta Más la quinta ¿Bien? Y aquí Podemos ver Que la suma Parcial De cada Uno de estos Finalmente Me va a dar El total De la sumatoria De la serie ¿Bien? Ok Pongamos Otra serie Otro ejemplo De la serie Sigamos con el rojo Sigamos con el rojo Sigamos con el rojo La serie es La serie A Es 1 al cuadrado Más 2 al cuadrado Más 3 al cuadrado Más 4 al cuadrado Más 5 al cuadrado Más Para no acabar La quinta No Porque ya está Estamos llegando A la mitad Del trimestre Y como no sé Si van a acabar El trimestre Y esto continúa En 50 al cuadrado Más 51 al cuadrado Más 52 Al cuadrado Más 53 al cuadrado Más Hasta 100 al cuadrado La sumatoria total Sería La sumatoria Ahí De los A Intérminos Desde igual A 1 Hasta 100 Sería La suma Total De los Nuestros Sería igual A A Sub 100 Todo Con 100 términos El primer término Es 1 El segundo término Es 2 El tercer término Es 3 El centésimo Término Sería 100 al cuadrado Imaginemos que tengo esta A sub n A sub 1 Y sería La sub n N Vamos a poner esta N Y esta M Hasta 45 al cuadrado Ahora he partido La serie En 2 Que a su vez Son Componentes De la A Sub 100 Que sería La sumatoria H A Y Desde I Igual A 1 Hasta 100 Esta es la serie Total Este es un segmento Y esta es 1 Bien ¿Cómo obtengo ¿Cómo puedo definir A sub 1? A sub 1 Sería la sumatoria La sigma Me sale Muy fea Ahí está Desde I Igual A 1 ¿Hasta cuál? Hasta 45 Hasta 45 Y la A Eh Será La A sub n La a sub m ¿Cómo la puedo representar? ¿Cómo la puedo representar? Fíjense Es la a Sub 100 Menos A Sub n Que sería hasta 49 términos Este n sería 49 Esa sería La a sub Entonces ¿Cómo obtengo A sub 50? A sub 50 Desde 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 100 Y Restar El primer Fragmento Y así Puedo Obtener La segunda mitad Que me interesa Bueno Ahí lo puse Hasta la mitad Por eso Está Hasta el 50 Por eso Una tercera Parte O una cuarta Parte Bien Aquí tendríamos Una definición General Para obtener Segmentos Intermedios O terminales De series Largas Ahí tenemos Ya una buena Definición ¿Cómo la obtenemos? La relación De la a Sub n Es con El número De términos Por Recuerden Lo último No creemos Para que se pasara N Más Uno Por Dos N Más Uno Entre Seis ¿Funciona? Prueben Tenemos Ahí dos Series La a Sub Cien Que sea Toda Y para Poder Conocer A Sub Sub 50 Que tengo Que hacer Necesito Conocer A Sub 100 Y A Sub 49 M ¿A qué son Iguales? ¿Cómo lo calculamos? Necesito conocer A sub 100 A sub 100 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es M? 100 Entonces tengo que reemplazar En esta igualdad A sub 100 Sería igual a 100 Por 100 Más 1 Por 2 Por 100 2 Por 100 Más 1 Entre 6 Y a Sub 49 ¿Cuánto es? Sería 49 Por 49 Más 1 Por 2 Por 49 Más 1 Entre 6 Resuelvanlo Sumen Multipliquen Y dividen Tres cosas Rápidamente Rápidamente Entre Entre 6 Y la Otra Es 49 Más 50 No 49 Por 50 Por 2 Por 49 Más 1 Primero 2 Por 49 Y 2 Más 1 Entre 6 ¿Cuáles son los resultados? Los resultados parciales Los resultados parciales son A sub 100 Y a sub 49 Son Las sumas Parciales Bueno A sub 100 Es la suma Total Necesitamos El resultado De la suma Total Necesitamos La suma Parcial Hasta El Cuadragésimo Noveno Término Suena Como Trabalenguas Cuadragésimo Noveno Término Le restamos La sumatoria Hasta El Cuadragésimo Noveno Término Al Sertécimo Término A la suma Total Y De esa manera Tenemos La sumatoria Parcial La suma Parcial Hasta El Quincuagésimo Término De esta serie De cintas Sería una serie Centenaria Cuando tenga Los resultados Me los van Dando Para poder Tener aquí Enfrente A vista De todos El resultado A sub cien Es Trescientos Treinta y ocho mil Trescientos Trescientos Cincuenta Y A sub Cuarenta y nueve ¿Alguien por ahí? Cuarenta mil Cuarenta y nueve Cuarenta mil Cuatrocientos veinticinco Cuatrocientos veinticinco De la diferencia De la diferencia Eso es una Delta De las As Delta A Obtenemos Este número ¿Cuánto es? Doscientos noventa y siete mil Doscientos noventa y siete mil Nuevecientos veinticinco Nuevecientos veinticinco Esto es la suma parcial Del quincuagésimo Al centésimo término De la serie La segunda mitad La suma de la segunda mitad De los términos De esta serie centenaria La suma de la primera mitad Es menor Aquí lo tenemos De hecho es un poco menos De la primera mitad Porque la mitad sería Hasta el término cincuenta Del uno al cincuenta Sería la mitad Y del cincuenta y uno Al cien Sería la segunda mitad Esto es La sumatoria Hasta un poco antes De la mitad De la serie De cien términos Y nos da un número Igual a Cuarenta mil Cuatrocientos veinticinco La segunda mitad Más un término Nos da una suma Más grande Si estas fueran Cosas reales Estaría cargada La serie Hacia Los últimos términos Están más pesados Son más grandes Los números De la segunda mitad Que los de la primera mitad Eso era como para visualizar Esto si representaban Un fenómeno real En las actuales Bien Entonces estas son Las sumas parciales Profesor ¿Sí? Perdón Me quiero Le pregunto Estás en la Once Palapa En este De la ciudad de México En casi En el centro De la Revolución Britana Conciente Britano Planeta Tierra Galaxia de la Vía Láctea Ok Ya Después de ubicarte En este lugar ¿Dónde? Aquí Perdiste La secuencia De la serie Fue así En el punto Donde se divide Entre series Ah Ya Ya Vamos por Vamos El problema Es como lo fui Plastando en el pizarrón Fue un tanto Parecía un tanto Desordenado Ya ya no fue Desordenado El problema Es que Comenzamos aquí Y no terminamos acá O sea Este es un uso No lineal Del pizarrón Para plasmar Ideas que salieron Linealmente Comenzamos aquí Este fue el paso uno No Mentira Incluso este no fue el paso uno El paso uno Fue escribir la serie Este Este fue el paso uno Escribir la serie Desde el Término El primer término Igual a Es uno cuadrado Hasta el último término Que es Fue el signo al cuadrado Luego dividí esta serie Total de 100 términos En dos partes A sub n Y a sub n Bien A sub n Son 49 términos Es la sumatoria De los primeros 49 términos De la serie De 100 términos Entonces Esta fue La segunda parte Fue Dividir la serie Este fue el dos Y lo definí La serie total Esta sería también Parte de uno La sumatoria total De los 100 términos Es esta A sub 100 La divido en dos A sub n Y a sub n Esta sería la tercera parte A sub n Es 49 A sub n Es a sub 50 Esta es la Tercera parte Luego lo que vimos Luego lo que vimos es Como le hago Para conocer La sumatoria Desde igual a 1 Hasta 49 Y la sumatoria Desde igual a 50 Hasta 100 Que sería esta Bueno Lo que La forma La que yo defino Es Obtengo La suma total De la serie completa Que es Este valor Esta de aquí La sumatoria De la serie completa Y le resto La primera mitad Hasta el 49 Recuerden que la mitad Sería hasta el 50 Bueno es un poco menos De la mitad Le resto Hasta A sub 49 Esta es la definición De A sub 50 A sub 50 Es entonces Toda la serie Menos Primero es 49 términos ¿Cómo le hago? Uso esta relación Que la encontramos En la sesión pasada De ahí la tomé Bueno Simplemente tengo Veo que A sub n N es igual A estos términos N por n más 1 Por 2n más 1 Entre 6 Lo que hago Si sustituyo Los subíndices De las A mayúsculas En la ecuación En la función Y por eso Entonces este sería El cuarto punto El siguiente fue Resolverlo Resolverlo ¿Sí? A sub 100 Es este término Está acá A sub 40 Es este Que sería A sub 100 Sería N es igual a 100 Por 100 más 1 Por 2 Por 100 Por 100 Más 1 Entre 6 Y A sub 49 Sería 49 Por 49 Más 1 Por 2 Por 49 Más 1 Entre 6 Resolvimos Y de aquí Obtuvimos Este de acá Y de acá Obtuvimos Este de aquí Bien Y llegamos finalmente A resolver 6 El resultado De la suma Parcial De la segunda mitad Más un término De esta serie De 100 ¿Ya? Y bueno Mi duda era Porque el 6 Pero voy a revisar Mi duda Ah Sí Sí Recuerden que El denominador Dependía de El Este Del Del Número de términos En la De la De la potencia De la serie Ok Vean Es una serie De potencia Los términos Son Números Elevados A una potencia En este caso Una potencia Cuadrata ¿Sí? Recuerden que Le llamamos Sería cuando la potencia Era cero Cuando la potencia Era uno Cuando la potencia Era cuadrado Era cúbica Etcé De eso dependía Esta definición ¿Bien? Pues bueno Que repasen O sea No vengan Tomen la clase Apunten Y ya Somos felices Y vamos a la siguiente clase Y no me acuerdo Ni cómo me llaman No Siempre Estamos llegando A terminar La segunda mitad Del programa Del curso El programa Son Eh Estos temas Son Límites De funciones Series Y secuencias Sucesiones Series Y secuencias Derivada E integral Son cuatro Los temas Del curso Estamos llegando A la mitad Del trimestre Estamos en la semana Seis Terminando la semana Seis La próxima clase Es la última clase De la semana Seis Y en la Calendración De los ciclos Flores En el agua Son Si usted Es un sistema De calendración Trimestral Y cada trimestre Está formado Por doce semanas Quiere decir Cuando estamos En la semana En la sexta semana Estamos llegando A la mitad Del trimestre Nos queda Nada más La segunda Mitad Del trimestre Bien Y el programa No es caprichoso No es por qué Pusieron eso así Y en ese orden Nada más Por ahí hay cursos De cálculo integral Donde llegan Y leo, leo Cálculo integral Cálculo diferencial Leo, leo, leo Cálculo diferencial Este es un curso De matemáticas Donde vamos a ver El cálculo integral Pero no saliendo De la manga ¿De dónde sale El concepto De cálculo integral? Para entenderlo Un poco mejor Y no solamente Verlo Y memorizarlo Y esas sí Te lo tragas Tratamos de verlo Como una Sucesión O secuencia De ideas Que la Segunda idea Surge De la primera idea La segunda idea Surge De la primera idea Son Sucesiones De ideas Son secuencias De ideas Secuencias De conceptos De ideas En filosofía Las ideas Las llamamos Paradigmas Planteamos una explicación Es un paradigma Es una idea Con la que tratamos De explicar algo En la naturaleza La confirmamos Es cierta No es magia No es fantasía No es solamente Imaginación Sino que tiene que ver Con la realidad Y a partir De esa idea Quizá podemos Descubrir otra A partir de la cinemática Que descubre Galileo Cómo se mueven las cosas Newton Descubre la dinámica ¿Por qué se mueven las cosas? La fuerza de gravedad No fue una Elucubración Que se le ocurrió A Newton Cuando cayó una manzana Y dijo Ah, fuerza de gravedad Igual a M1 Por M2 Entre D en cuadrada No No Él venía pensando Por qué los planetas Se mueven Como se mueven Ya Galileo dijo Confirmó Que los planetas Se mueven en órbitas Alrededor del Sol Como decía Copérnico Pero además Kepler corrigió A Copérnico Diciendo que Las órbitas No son circulares Como lo decía Copérnico Sinoelípticas Y algo interesante Que ya habían observado Los astrólogos Desde los Asirios Esas cinco estrellas Porque se conocían cinco Mercurio Hasta Júpiter Hasta Saturno Se mueven en el cielo Así la veían Así se ven Se mueven en el cielo A lo largo del año Pero hay momentos En el que parece Que van más rápido Que en otro Y luego Como que Van muy rápido Luego se aletargan Como que se detienen Y luego otra vez Se empiezan a mover Primero despacio Y luego muy rápido En el cielo En la bóveda celeste O sea Su velocidad cambia Su velocidad No es constante A lo largo del año Van rápido Despacio Se detienen Y luego Se vuelven a mover Otra vez Y más rápido La velocidad La velocidad paría Eso era Lo que se preguntaba Newton Y lo que ahora Relacionó Con lo que Había explicado De cómo los objetos Caen Si yo suelto esto Y lo puedo verificar Lo puedo observar Cómo se mueve Veo que al principio Se mueve Despacio Y después Se mueve rápido Entonces Newton Junto La caída La observación De la caída De los objetos Como la manzana Que va primero Despacio Y luego rápido Con el movimiento De los planetas Cuando ya podían Medir la distancia Al sol Eso es lo que hizo Kepler Cuando están Lejos del sol Porque ya Intuyó Que se mueven Alrededor de la Tierra En alrededor del sol Esa fue la idea De Copérnico Que corrigió Kepler Cuando están Lejos del sol Se mueven Despacio Y cuando se van Acercando al sol ¿Qué sucede? Se mueven rápido Como la manzana Que cae Primero despacio Y luego rápido Esa fue la verdadera Conexión de ideas Que hizo Newton Del movimiento Estelar O planetario Con la famosa Manzana De Newton Entonces A partir de La observación De Galileo De cómo Los objetos Caen Newton Pudo sacar Dos ideas La primera Ah Pues los planetas Se mueven Como cayendo Hacia el sol Por eso Por eso Primero Va despacio Y luego rápido Solo que Como no terminan Cayendo en el sol Literalmente Sino que se acercan Al sol Y luego se alejan A alejarse El movimiento Es inverso Si primero fue Lento Y luego rápido A alejarse ¿Cómo será? Primero rápido Y luego lento De hecho Es lo mismo Que si yo En lugar de Observar Cómo cae la manzana Recojo la manzana Y la lanzo Hacia arriba ¿Vieron? Imaginen Que es una manzana Mucha imaginación Para que me crean Mejor ¿Han visto manzanas Azules? ¿O han visto Manzanas rojas? ¿O verdes? Imaginemos Que este rojo Es una manzana La lanzo La lanzo Hacia arriba ¿Cómo fue El movimiento? Primero rápido Luego lento Se detuvo Y luego fue Primero lento Y luego rápido Igual que los planetas De hecho Cuando yo lanzo Algo hacia arriba Lo alejo de la tierra Y luego regresa Si lo lanzo Más arriba Va a volver A caer Hacia la tierra Pero si lo lanzo Más Arriba ¿Qué va a suceder? Va a volver A caer Hacia la tierra Pero quizá Ya no caiga En tierra Sino que empiece A ¿A qué? A orbitar Como hacen Los satélites Cuando los lanzamos Con cohetes Entonces ¿Se dan cuenta Cómo una idea Surge de la otra? Son sucesiones De ideas Son sucesiones De paradigmas Esto no solamente Es aritmético Matemáticas Es pensamiento Matemático Que nos ayuda A entender Cómo funciona Cómo funcionan Los seres vivos No sólo Cómo funcionan Los planetas O las manzanas Que caen O los satélites Que orbitan La tierra Sino cómo funciona La naturaleza En general Cómo funciona La vida Por eso es importante Entonces Por eso Es importante Que primero Empezamos Por eso Incluso al principio Del curso ¿Qué hicimos? ¿Comenzamos luego Luego viendo El límite? ¿Qué hicimos? Vean sus primeros apuntes Repasamos El concepto De función Para estar seguros De que todos Nos acordábamos Que es una función Porque tenemos Que ver Qué es el límite De una función No vamos a poder ver O entender Claramente Qué es el límite De una función Si ni siquiera Me acuerdo Qué es una función ¿Bien? ¿Bien? Entonces ya estamos Todos reubicados Al 14 de junio De 2017 Antes de que se nos acabe La primera mitad De la primera mitad Bueno Vayamos entonces Con Lo posible Y lo que sigue Es Eh Hay un día Profesor Porque esto está muy Está muy complicado Van Dirían Los profesores Es pura talacha Esto fue pura talacha Pueden hacer sumas Multiplicaciones Y divisiones Si Es un poco complicado Efectivamente Se puede simplificar Veamos Si se puede simplificar Es una hipótesis Diría Feynman Veamos Si nuestra hipótesis Se puede simplificar Es cierta Y si puede simplificar Si no es solamente Un Iluso Vamos Deseo Cuando empiezan a quedarse marchados Es porque ya Le queda poca cinta Extraño Los pizarrones Aquí nos ayuda A aclarar las ideas Para depender Varios colores Para la lengua Hacemos Por quises de colores Bien Bueno Comencemos con Un ejemplo De una serie Y usemos la forma breve Ya que estamos tratando De ver las cosas De manera un poco más simple La sumatoria Desde n Igual a 1 Hasta 4 Alguien dirá Ah esta chiquita De n Más 2 A la n ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es n? Bueno ¿Cuánto es? n igual A 1 n igual a 2 Vaya sustituyendo n aquí Para obtener este resultado N igual a 3 Y n igual a 4 Desde n igual a 1 Hasta 4 1, 2, 3, 4 Sería entonces Igual a 1 Más 2 A la 1 2 Más 2 Al cuadrado 3 Más 2 Al cubo Y 4 Más 2 A la cuarta ¿Cuánto es cada uno de esos? Rápidamente 1 más 2 A la 1 Es 3 ¿No? Esto es fácil 2 más 2 al cuadrado Sería 2 por 2 4 Más 2 6 6 2 por 2 4 por 2 8 Más 3 8 más 3 2 por 2 4 Por 2 8 Por 2 16 Más 4 20 ¿Cuánto es la sumatoria? La sumatoria de los términos Desde n igual a 1 hasta 4 ¿Cuánto es la sumatoria de esto? 40 40 Ok No, 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 no Veamos La sumatoria de un binomio Es un binomio Son dos términos El primer término es n El segundo término es 2n 2n. Ahí puede ser la sumatoria de dos funciones. La función de f de x igual a n y la otra función sería g de x, sería igual a 2 a la n. Eso lo vimos cuando revisamos las funciones, expresan las propiedades de las funciones. Si esto es una función, podríamos entonces suponer, la sumatoria, desde n igual a 1 hasta 4 de la primera función de n. Esa es una. Y la otra sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta 4 de la segunda función, 2n. ¿Esto a cuánto es igual y esto a cuánto es igual? 2n o 2 a la n. Ah, sí, 2 a la n. Sí tiene que ser esta de acá. No es la misma valor. Qué bueno, ¿cuál existe? 2 a la n. Es una función de potencia. Una función potencia. Mentira, será una función exponencial. La variable es la potencia. Es una función exponencial. Tenemos una función lineal y una función exponencial. Una sumatoria de n. ¿Cuánto sería desde n igual a 1 hasta 4? ¿Cuánto es? n igual a 1 más n igual a 2 más n igual a 3, más n igual a 4. ¿Cuánto es? 1 más 2, más 3, más 4, 10. Ok. Y ahora va la de potencia. Sería 2 a la 1 más 2 al cuadrado más 2 al cubo más 2 a la cuarta. ¿Cuánto es? 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, 30. ¿Cuánto es? Veamos. Entonces, podríamos decir que la sumatoria de, desde n igual a 1 hasta 4, de n igual a 1 hasta 4, de n igual a 1 hasta 4, de n más la sumatoria, desde n igual a 1 hasta 4, de n igual a 1 hasta 4, es igual a 10, más la sumatoria de 2 a la n, desde n igual a 1 hasta 4, es igual a 30. Y esto es igual a 40. Y 40 es idéntico a 40, a este de acá. Es más, para que se vea claramente y no nos perdamos. 40 azul es idéntico a 40 negro. Entonces, parece que la sumatoria de polinomios, la sumatoria de un polinomio, sería igual a la suma de las sumatorias de los términos de un polinomio. Aquí lo probamos con un binomio, dos términos, pero podría ser válido para la sumatoria de polinomios. Esto lo podemos entonces concluir como una primera regla, y la voy a poniendo las reglas por acá. La primera regla sería entonces esta, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de a, sub n, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de a, sub n, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de b sub n. Esta es la conclusión de este ejercicio de este ejercicio de este ejercicio. Si es cierto eso para la sumatoria de un polinomio, podría ser cierto para la sumatoria, la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de 2 a la n menos n, digo, para que suene más, más bonito, y no tengamos ahí resultados negativos. Seamos positivos, tratemos de obtener números positivos. Sí, es lo mismo. Son estos dos mismos términos, pero ahora no es la suma, la suma de ambos, de hecho, esto sería igual, lo voy a poner aquí todavía en negro, es una regla de las sumas, esto sería igual a la suma desde i igual a 1 hasta 4 de 2 a la n más n, es lo mismo. No importa cómo lo suene. ¿Correcto? Acá lo estoy pasando de una adición a una sustracción. ¿Bien? Ok. ¿Cuál sería el resultado? Esta sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, hasta 4, perdón, de... ¿Tendría que sirva aquí? ¿Tendría que sirva aquí? La sumatoria de 2 a la n menos la sumatoria de, desde i igual a 1 hasta 4, de n. ¿Cuál sería el resultado? La sumatoria de 2 a la n, ¿cuánto es? 30. Esto es igual a 30 menos 10. Esto sería igual a 20. Si lo hacemos, es decir, ya hicimos la parte de aquí abajo, verifiquemos cómo decimos en el caso de la suma, aquí arriba al principio. ¿Cuánto sería, este... n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, pero ahora lo que tenemos es 2 a la 1 menos 1, sería 2 a la 2 menos 2, 2 al cubo menos 3, y 2 a la 4 menos 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿C igual a 1? ¿C igual a 2? ¿Cuánto 5? ¿Y esto? ¿Eh? 12. 12. ¿Cuánto es? 2 a la 1 más 1, 2 al cuadrado más 2, 2 al cubo menos 3, 2 a la 4 menos 4. 2 por lo 2, 8 por 2, 16 menos 4, 12. ¿Cuánto es esto? ¿Eh? Veinte Entonces, veinte es idéntico a veinte Entonces sí, tenemos entonces aquí Otra segunda regla ¿Cuál sería la segunda regla? Ustedes dicen de la sumatoria de los y términos Desde i igual a uno hasta n De a a sub n menos b sub n ¿Sería igual a qué? A la sumatoria desde i igual a uno hasta n De a sub n menos la sumatoria desde i igual a uno hasta n De b sub n Bien Un ok Veamos ¿Qué sucede si ahora lo que tenemos Es la sumatoria de i igual a uno hasta cuatro De Dos No, 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 no Vamos a poner muchas voces De tres N Así de simple ¿Cuál sería n igual a uno, n igual a dos, n igual a tres, n igual a cuatro Cuántos con uno, tres, con dos, seis, con tres, nueve, con cuatro, doce Vamos a poner, tres, nueve, con dos, a la n Desde i igual a dos, n igual a dos, n igual a tres, n igual a cuatro Será dos a la uno por tres, seis, dos al cuadrado por tres, doce Dos al cuadrado por tres, doce al cubo por tres, veinticuatro Dos a la cuarta por tres, dos por dos cuatro, por dos ocho, por dos dieciséis, por tres ¿Cuarenta y ocho? Ok ¿Qué sucede si saco el tres, en el caso de los límites Igual no Ahí Y aquí hago el equivalente La sumatoria es de i igual a uno hasta cuatro De dos a la n Y esto multiplicado por tres Estoy sacando el coeficiente Es un número constante ¿Bien? Aquí como compararía Para n igual a uno, n igual a dos N igual a tres N igual a cuatro Tengo este N igual a uno Es uno N igual a dos ¿Eh? Es dos N igual a tres Es tres N igual a cuatro Es cuatro Bien Ah, aquí hemos sacado la suma ¿Cuánto va la suma? Treinta Treinta Ok ¿Cuánto es la suma de esto? Diez Diez Pero tengo que multiplicarlo Por treinta ¿Y esto cuánto es? Por tres De, perdón Tengo que multiplicarlo por tres Este tres Para que no nos perdamos Este tres de aquí ¿Cuánto es? Treinta Y treinta es Igual a treinta ¿Bien? Aquí se cumple Vamos a ver con esta Para n igual a uno N igual a dos N igual a tres N igual a cuatro N igual a cuatro ¿Cuánto es? Con n igual a uno ¿Cuánto es? Dos a la Dos a la uno Es dos Dos al cuadrado Es cuatro Dos al cubo ¿Cuánto es? Ocho Ocho Dos a la cuarta Diez 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 La suma es? ¿Cuánto? Treinta Ah, no hicimos esta suma ¿Cuánto es? Noventa Noventa ¿Bien? Tengo aquí el tres Tengo que multiplicarlo Este treinta Por tres ¿Cuánto es? Noventa Entonces tengo aquí una tercera regla ¿Cuál es la regla? La sumatoria Desde i igual a uno Hasta n De una constante Por a sub n ¿Sería igual a qué? A la constante Por la sumatoria Desde i igual a uno Hasta n De a sub n Hasta ahí Todo eso es cierto O sea Es cierto Para el caso De la suma La sumatoria De la suma De polinomios La Sumatoria De la diferencia De polinomios Y es También Esta regla Es para La sumatoria De El Eh Una La función De la punta De una constante ¿Bien? Ok O sea Esto es un producto ¿Correcto? ¿Qué sucede Si lo que tengo yo Es La sumatoria Fíjense De otro producto A sub n Por A Por a no Por b sub n Por B sub n Desde i igual a uno Hasta Sine Veamos Pusemos como ejemplo Este de acá Este de acá Fíjense Aquí Hay dos términos Dos números Multiplicándose Un número constante Y un número constante Que son los términos De la serie Aquí tenemos El producto De dos Números Cambian Que son los Términos De la serie Finalmente son productos Aquí lo que hicimos fue Este De alguna manera Separar los términos Los componentes De la función Vamos a ver Esto podría ser igual Quizá de forma Análoga A la sumatoria De A Sub n Desde i igual a uno Hasta n Por la sumatoria De B Sub n De De I igual A uno Hasta n Les pregunta Probemos con Aquell Aquellos Aquella sumatoria Pero no vale Que sea una adición Que sea un Producto Sería la sumatoria Entonces Desde i igual a uno Hasta n ¿De qué? De N Por Dos A la n ¿Cuánto es Cuando n es igual a uno N es igual a dos N es igual a tres N es igual a cuatro Cuando n es igual a uno ¿Cuánto es? Es más fácil hacer la regla Dos A la uno Es dos Por uno Dos Dos Al cuadrado Cuatro Por dos Ocho Dos al cubo Ocho Por dos Ah Sí Ah Por tres Sí Perdón Ocho por tres Veinticuatro Veinticuatro De dos A la cuarta Por cuatro Sesenta y cuatro La sumatoria de esto ¿Cuánto es? Sesenta y cuatro Más veinticuatro Más ocho Son ¿Cuánto? Noventa y ocho Vamos a ver ¿Cuánto sería esto de acá? ¿Cuánto es? Para La sumatoria de A sub n De A sub n Desde i igual a 1 Hasta n ¿Cuánto es n igual a 1? Cuando n es igual a 2 Cuando n es igual a 3 Cuando n es igual a 4 ¿Aquí cuánto es? Es 1 Es igual a 2 Es igual a 3 Es igual a 4 ¿No? ¿Y esto cuándo es? 10 ¿Lo tenemos allá? Ok A sub n No, B sub n B sub n La sumatoria De B sub n Desde i igual a 1 Hasta n ¿Cuánto es? ¿Cuánto es cuando n es igual a 1? N es igual a 2 N es igual a 3 N es igual a 4 Para 2 a la n Esto sería Cuando n es igual a 1 Sería Así 2 a la 1 Es 2 2 al cuadrado Es 4 Bueno, estamos suponiendo que esto es igual Estamos suponiendo Esto sería la sumatoria De Este Desde i igual a 1 hasta n De n Por la sumatoria De Desde i igual a 1 hasta n De 2 A la n ¿Correcto? ¿Cuánto es entonces 3? Para 2 a la n 2 al cubo Es igual A 8 2 a la cuarta Es igual a 16 La sumatoria es 30 30 ¿No? Lo tenemos allá 30 Ahora Esto lo que nos dice Es que esto tendría que ser igual A 10 Por 30 ¿Y eso cuánto es? ¿Eh? 300 300 ¿Y aquí cuánto salió? 300 No es igual A 98 98 No es igual A 300 Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto La sumatoria Desde i igual a 1 hasta n De a sub Sub Me sacan la rica De a sub n Por B sub n No es igual A la sumatoria Desde i igual a 1 Hasta n De a sub n Por La sumatoria Desde i igual a 1 Hasta n De B sub n O sea Esta No es regla Ahí Con la pena No podemos simplificarla Hay que hacer La sumatoria A la larga A ver Si se puede Cuando se puede Y se puede Y cuando no se puede No se puede Ya podremos ver En la siguiente sesión El último tema De Sus sesiones